Por las brasas de tu gran amor, andando por el mundo, las inclemencias de los tiempos arremeten contra mí. Muchos de mis hermanos reniegan de ti, argumentando blasfemias y vanas expresiones que sé, hieren tu corazón. Que sean las brasas de tu amor las que enciendan nuevamente el fuego en nuestros corazones, para sentirte presente en nosotros. Que el fuego de tu amor queme lo inservible y que alimente lo santo y las virtudes que harán de este mundo un mundo mejor. Eres el fuego que abriga y que da consuelo a quien lo necesita. Te necesitamos, Señor, que las brasas de tu gran amor conforten nuestro corazón. Gracias, Señor, por tanto y tanto amor. Bendito seas. Alabado seas por siempre, Señor. Son las brasas de tu amor las que nos abrigan cuando la soledad y el temor nos invaden y paralizan. Gracias, Señor. Envuélveme en las brasas de tu gran amor. Amén. Gracias por compartir la oración el día de hoy. Si tú lo quieres y Dios lo permite, nos saludamos prontamente. Contigo amorosamente, Miguel Ángel Herrera. Estaremos aquí con orgullo junto a ti, pues la fuerza la da nuestra unión. La unión fraternal, nuestra unión. Calmo, calmo, calmo. Non, pounds, calmo. No, 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 mamá.